Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, provecho en la voz Quieren que me crache, dicen es adiache, pero el adiós nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo, de tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, ¿cómo ven, Walla? Ando con Dios, pero el diablo me jala con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala, tengo a tu wifey trepa en mis palos Y como koala y no se resbala, no me ven volando, me cortan las alas Lo hice a pulmón sin favores ni palas, yeah Todo el día, todo el día, todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía que joseara todos los, todos los días Estoy como Jorlan con las seis sortijas, tengo más cubanas que en Hiale Ya no querían coro cuando no había, son todos fecas, pero ya sabía, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo, así que tú no me digas cómo vivir mi vida Hielo en mis cuello congelado, yeah Todo el hielo frío de este lado, yeah Esta movie que estás viendo es doble tanda, blanco y negro, ustedes son oso panda Medirte con el radio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero todos los días como yo busqué a Kemba Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el visa Sacamos este tema, swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frieza Yeah, yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, provecho la O Quieren que me crache, dicen E, A, D, H, pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo, en el la U, mira mi hielo, yeah High, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo El dinero no es bueno, soy yo, me despelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Primero la H, después va la O, después va la M, la A, C, A, O El radio Garrión ¡Seto, cabrón! ¡Pisa! 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 Y me va la O, y me va la M, la A, C, A, O ¡Pisa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.